¿Qué tal, plebá? Aquí andamos con mi compa Dani Tapia, pariente, dejándonos corridos por allí. Fierro, compa Pablo. Así nomás, mi compa Diano Duñez. Dice, arriba la finiquera. Pura alianza récord, pariente. Y arriba la gente ese récord, mi amor. Desde morro en la vagancia, correteándole al centavo. Traigo bélico en la sangre, el morro salió aventado. Del mero sur de Sonora, de donde salió el chavalo. Pongan muy bien atención a lo que les estoy cantando. Por los rumbos de la H se le mira bien cambiado. Desde cambio con amigos, por ahí se le vio tomando. Amigo de los amigos, con gusto brindo su mano. Toma, no le jueguen chueco, porque despiertan al diablo. Así nomás, compañita, bien. La negra se llementar. Y hasta el tiro pa' accionar. Una corta le verán. Y un peine de 30 trae. No se confundan privada, pues no es para abusar. Si ven que la trae fajada, es que se tiene que cuidar, dice viejo. Y aquí andamos en el 602, pariente. Con mi compa Dani Tapia, arriba de la H. Y aquí nomás, mi compa Ricardo. Pura deligencia. Cierro, compadre. Y aquí andamos en la botana, pariente. Y aquí andamos en la botana, pariente. Le da lumbre a su cigarro y para el desestrés es un gallo. Alegre y platicador, sus amigos son contados. Su familia es lo primero, por ello se chinga diario. Experiencia en el gatillo es para 5, 7 y callo. Viejo lobo en la manada y eso ya está comprobado. Que se jalen un buen grupo, dicen pa' desestresarnos. Toquen su hijo de Alfredo y las crías sin dudarlo. Con un buen trabón de whisky, el mayor está recordando. La desgracia odiantar, y está el tiro pa' accionar. Una corta levera, y un pelé de 30 atrás. No se confunda, plebada, pues no es para abusar. Diven que la trae papá, que se tiene que cuidar. Así nomás, mi compadre, Edgardo. Pero compadre, arriba a la H. Así nomás, viejón.